Hola amigos de Gluck, estoy muy contenta de tener en esta ocasión a Alex Peña, actor mexicano, quien actualmente está protagonizando una película en Netflix que se llama La Virgen de San Juan de los Lagos. Hola Alex, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias Jimé, un placer estar aquí con ustedes, con todos los seguidores de Gluck. Pues sí, así es, en Netflix, La Virgen de San Juan, cuatro siglos de milagros. Qué emoción Alex, la verdad es que te conozco desde hace tres años y platicamos de tu vida, de todo el esfuerzo que hacías por la actuación y por tu amor a la actuación, la verdad. ¿Qué significa para ti protagonizar una película en una de las plataformas más importantes a nivel mundial? Y después de la pandemia, ¿no? La número uno. A ver, Alex, cuéntanos. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, porque la verdad es que no es fácil conseguir estas oportunidades y más que se haya dado como se dio, porque desde que yo entré al proyecto, era un proyecto independiente, pequeño, que yo sabía que estos chavos tenían ganas de sacarla en el cine y así, pero pues jamás, en nuestros sueños más locos, nunca imaginamos que podía terminar en Netflix, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros terminamos de filmar en junio de 2019 y planeábamos estrenar en febrero del 2020. Y fue justo cuando empezó la pandemia, bueno, cuando ya llegó a México y se detuvo todo. Entonces, todos nuestros sueños se hicieron pedazos y dijimos, no, esto nunca va a salir. Para mí, esta es la tercer película que yo grababa como protagonista y que sentía que se apagaba la oportunidad, porque las otras dos, una quedó enlatada y la otra está en Cine Latino, que es una plataforma que sí se puede acceder a ella, pero creo que solamente está en Estados Unidos o que tengas acceso a cine latino, ¿no? Y esta también fue como de, no, otra vez ya, otra película enlatada, otro esfuerzo más en vano. Y, no, ahí yo creo que La Virgen intervino. Oye, entonces, ¿eres creyente de La Virgen después de esta película antes? ¿Cómo llegó el libreto a ti? Porque es una película mística, realmente lo es. Dime cómo llegó a ti este libreto y todo lo que te preguntaba. Pues fue muy curioso porque, mira, yo no sé si soy creyente, porque sí crecí siendo católico, educado católico, y creo mucho en la educación católica. Creo mucho en el bien a los demás, en el respeto al prójimo, en el amor a mí mismo y el amor al prójimo, en las enseñanzas de Jesús. Creo en la educación católica. No creo en las instituciones tanto porque al final del día están llevadas por humanos y los humanos tenemos fallas. Entonces, pues yo llevo mi vida de una manera espiritual, siguiendo los preceptos que aprendí por mi religión, pero no me considero, este, yo, pues una persona que sigo lo... O sea, yo no voy a misa, yo no hago ese tipo de... Yo no voy a los eventos sociales de la religión. Practicante, ¿no? No soy practicante, exactamente. Pero definitivamente sigo los preceptos en cuestión de como normas básicas de humanidad. En eso sí creo. Y lo que sí puedo decir y que fue muy extraño y sí fue místico fue yo llevaba un ratito como con un poquito de trabajo con la chamba. O sea, es decir, que no tenía muchos proyectos a mano. Y entonces mi mamá me dijo, oye, mi mamá sí es muy creyente, ella es católica de corazón. Y me dijo, yo llevé a tu hermana a que viera a la Virgen de Guadalupe y justo cuando estaban con la Virgen de Guadalupe le hablaron a mi hermana para darle trabajo. Y entonces me dijo, yo te voy a llevar a ti también. Yo, ay mamá, no va a pasar nada, no sé qué. Árale, vamos. Me convenció, ¿no? Y ya un poco como para no hacerle enojar a ella dije, va, vamos. Nos fuimos a ver a la Virgen de Guadalupe en diciembre de 2018 y en febrero de 2019 me estaban marcando para grabar una película de la Virgen de Guadalupe de San Juan. Entonces para mí fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Entonces para mí sí fue, si hay ahí una conexión, o sea, no, ay, mira, no sé, no sé, o sea, de que hubo algo, hubo algo, definitivamente. No, sí, de cuando te conocí todo, tú eres un chico muy espiritual y muy bien intencionado, ¿no? Por lo que me has platicado. Entonces me consta que le has buscado mucho, pero definitivamente fue algo que sí está como mucha coincidencia para hacer tan, este, pues por lo que trata la película, ¿no? De que también los abuelitos llevan a la niña, llevan a la predignación para que se curen, ¿no? Y que además está basada en hechos reales. Pero tu protagónico es como un héroe, como un villano a la vez, ¿no? ¿Qué experimentaste tú a ser un héroe, luego el villano, o sea, y luego un creyente? O sea, ¿cómo construiste ese partido? Nunca lo había visto como tú lo estás planteando, lo cual me parece muy refrescante pensar que fui todas esas cosas, que el personaje pasa por todas esas cosas así. Creo que yo no juzgué al personaje, no puedo, porque si lo juzgo, entonces ya no puedo interpretarlo, porque entonces ya estoy siendo yo una persona externa que está viendo si está bien o si está mal. Para mí, ahora que lo dices, lo veo, ¿sabes? Sí tiene lógica lo que me estás diciendo, absolutamente. Solamente que cuando yo lo hice, yo lo veía como, pues en este momento lo que Santiago quiere es esto, ir a buscar a Juana María. Y ahorita lo que quiere es convencer al hacendado, y ahorita lo que quiere es ganar la atención de la gente, y ahorita lo que quiere es presumir su acto, y ahorita lo que quiere, y así es, entonces para mí es, nunca es de si está bien o si está mal, sino de qué es lo que él quiere, o sea, ¿por qué tiene la necesidad de tomar estas decisiones? Y qué padre, qué padre que lo hayas visto así, nunca lo había visto de esa manera. No, es que sí, es una historia conmovedora, bueno, si uno se mete en la historia, pues es conmovedora, ¿no? Y bueno, lo llevas muy bien, y al final, pues, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha recibido el público? O sea, porque es un personaje fuerte, muy fuerte. Sí, sí fue fuerte, incluso el grabarlo, los procesos por los que pasa Santiago son fuertes, hubo ahí mucho compromiso y mucho apoyo de los compañeros, tanto de foto, como de dirección, como de los actores, Ale y Áñez me ayudaban muchísimo, o sea, la conexión y la vibra que teníamos, Mau López, las niñas, entonces, pues, muchos lo podíamos generar nada más de estar ahí, de compartir escena, de saber lo duro que era lo que estábamos contando, entonces eso, pues, nos llenaba mucho de vida, de emoción. Terminando la película, pues, debo decir que yo sí quedé muy conmovido, o sea, a mí me parece una historia brutal lo que vivieron estas personas, y, pues, si bien no me vuelvo más practicante, sí me vuelvo más espiritual, más me regalo el tratar de conectar más con ese lado espiritual, con Dios, o como cada quien le quiera llamar, ¿no? O sea, a mí no me molesta si no le quieren decir Dios o si no le quieren decir un nombre, creo que el hecho de que crean o no crean no quita el hecho de que ahí está. Oye, ¿y por qué tienen que ver esta película? Creo que lo más importante de esta película es, ok, dos motivos. Si eres católico, si eres creyente, si te gusta la espiritualidad, si estás conectado con estas cosas, creo que la tienes que ver, porque es una historia bellísima, que habla de la segunda virgen más importante en México, que ha realizado miles de milagros, es una de las vírgenes más milagrosas que tenemos en el mundo, y eso en sí ya es maravilloso. Y luego, para todos los que no son religiosos o que tienen duda de, ah, qué flojera la película religiosa, pues, ¿qué les parecería ver una película donde van a aprender acerca de la historia de su país, de la cultura de su país? Vamos a hablar, estamos hablando de que estamos en el Virreinato, en 1600, 1623, van a ver este vestuario muy bonito, foto muy bonita, una historia muy interesante. Creo que los personajes son muy humanos. O sea, a mí me gusta que los personajes no son todos creyentes y todos devotos, y entonces, ah, sí, hay el problema, creemos en la Virgen, se resuelve. No, sino que es como cada quien tiene sus dudas, su manera de enfrentarlo o huir del problema, y entonces, aún así, se produce el milagro para los creyentes, ¿no? Bueno, para los que están dispuestos a entregar su corazón y su fuerza y aguantar la dureza de los retos que les pone la vida. Oye, Alex, además de que ya invitas a ver a todas las personas esta película, que estoy segura será un éxito, porque aunque es una película de nicho, pues, o sea, un público muy específico, y sé que va a pegar muchísimo en Netflix, esperemos que otra gente también lo vea. ¿Cuáles son tus planes para este 2021, tomando en cuenta, pues, la pandemia, la grabación, la vida, todo esto va a cambiar? ¿Qué planes tienes, Alex? Pues, lo primero es eso, ¿no? La pandemia. Primero, cuidarnos. Decirle a todos, tengan cuidado, cuiden a los suyos. Si no creen que hay algo, háganlo por respeto, y si sí creen, entonces cuídense. No lo tomen a la ligera. No quiero que tengan que perder a alguien para decir, nos hubiéramos cuidado, no hubiéramos hecho esto, no hubiéramos hecho lo otro. Yo ya perdí varias personas por este virus maldito. Bueno, no es maldito, está ahí, es parte de la naturaleza y mezclado con lo que hacemos nosotros y bla, bla, pero pues, o sea, tengamos cuidado, tengamos precauciones. Hay países como, bueno, en Australia ya hay gente que ya está saliendo. Regresando a la pregunta, que si no me debrayo, mis planes son los siguientes. Yo quiero seguir trabajando en México. Quiero seguir, ahorita, por ejemplo, estoy grabando en Televisa una telenovela que se llama Fuego Ardiente, estrena el día de hoy, es de lunes a viernes de 18.30 a 19.30 horas, y ahí me pueden encontrar con el personaje de Ulises, una historia muy fuerte y muy bonita. También voy a estrenar otra serie en Netflix que se llama Guerra de Vecinos, con Elifer Torres, Vanessa Bauche, Ana Dayevska, Mark Thatcher, muchísimos actores buenísimos, tiene un gran elenco y está muy divertida la comedia. Entonces, pues ya son dos proyectos más que pueden ver muy pronto en televisión, o sea, Netflix ya está la película de Cuatro Siglos de Milagros, en Televisa ya va a estar la serie a partir de hoy, a las seis y media de la tarde, y la serie de Guerra de Vecinos sale muy pronto en Netflix. Mientras tanto, yo estoy produciendo mis proyectos. Yo estoy ahorita produciendo y coescribiendo un largometraje de terror que queremos llevar a nivel internacional. Traigo una serie que habla de corrupción en todos sus niveles. Entonces, traigo un proyecto de animación, una serie de animación, o sea, de caricatura, que habla del mundo de los sueños, es una empresa que tengo con mis hermanos, que creo que te llega a contar de eso hace tres años. Sí, de eso me contaste con tu hermana, me acuerdo muy bien. Y pues por fin estamos en proceso de venta con el proyecto, y entonces ya estamos avanzando bastante bien en Estados Unidos con eso. También traigo un cortometraje de animación 2D, que es para evitar o prevenir el abuso sexual infantil. Y otros proyectos más que tengo ahí guardados bajo la manga, que aún todavía no puedo decir nada. Aparte, he estado haciendo castings en estos días, entonces puede que pronto tenga más proyectos. Y pues estamos en pláticas con empresas para hacer otros personajes interesantes. Entonces, yo estoy muy emocionado, y espero que decidan seguirme para que yo les pueda seguir contando estas historias. Muchísimas gracias, Alex. Yo estoy segura que ya tienes muchísimos seguidores, porque eres ya muy famoso, pero te va a seguir mucha más gente, y estoy segura que todo lo que te estás proponiendo, todo lo que has conocido y todo el profesionalismo que estás demostrando, te irá mejor. Bueno, ya te está yendo muy bien, te va a ir mejor, Alex. Mil gracias. ¿Algo que le quieras decir a tus seguidores, a tus fans? Sí, muchas gracias. Sin ustedes yo no puedo hacer nada. La mayor bendición de un actor es tener personas que lo sigan y que lo vean. Porque nosotros vivimos para compartir nuestras historias con ustedes. Entonces, gracias por seguirme, gracias por recomendarme, gracias por compartir mi trabajo con los demás, y espero poder traer muchas más cosas para ustedes pronto, que valgan la pena y que ustedes puedan disfrutar. Gracias, amigos de Gluck. Espero que disfruten esta entrevista, que la compartan, y que vean todo el trabajo de Alex ahora en Netflix y en Televisa. Gracias. 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 Gracias.